Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Cristian Javier, Leonardo Paez, el Sr. X y la Sra. Y. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Entrada 40 Esa mañana desperté en un estado que solo se puede describir como felicidad. Desperté sin miedo. Y en la vida no había más que belleza y seguridad. Desperté por primera vez desde que recuerdo en un mundo con esperanza. Y ella despertó también. Y creo que... no. Joder. Diario. Sé que ella lo sintió también. Y en esos precisos instantes... Ya saben, esos en los que despiertas pero tu cerebro todavía no ha cargado... Las preocupaciones y las obligaciones... En esos instantes... Ella fue mía. Entonces... Pestañeo. Sin ninguna señal de conciencia, solo calma. Como una ventana entreabierta. Se dio la vuelta y se acorocó. En silencio. Pero esta mañana diario, olvida todo lo de antes y vuelve a lo de la vida del carajo. Esta mañana desperté por segunda vez. Recordándome a mí mismo que los soñadores no perduran. Oyendo disparos a lo lejos. Oyendo disparos a lo lejos. Claro. Esperanza. Muy bien. Los Yankees. Hay cinco en el barco. Parece que se dirigían a la flota. Bueno. No pueden ir más deprisa. Básicamente están muertos. Solo hay dos tiradores. Parece que uno de ellos acaba de ir a nadar. ¿Y entonces vamos a ayudarlos? Con eso quise decir que sí íbamos a ayudar a ese grupo de pobres e incapaces inútiles. Cuya sola presencia era causa de una lenta pero progresiva desintegración de mi comunidad. Y con ello. De mi realidad. Por supuesto que tenemos que ayudar los pedazos de asqueros a basura. Sí. Creo que es una buena idea. Así nos deberán algún favor. Y así nos embarcamos. Lo más rápido posible. Obviamente Jackson venía con nosotros. Era el más apto. Pero yo también tuve una buena idea. ¿Qué era lo mejor para volar cruzados? Pues una granada activa, claro está. Sé que puede ser shockeante. Pero su compañero ya está muerto. Mientras más lo acepten. Será mejor para ustedes. Así que andando. Démosle a Dave un par de minutos para darse cuenta de que las puñaladas prolongadas bajo el agua. Y bueno. La cosa que siempre hacen los cruzados con la parte trasera de cualquier cosa. Son el final. Y dejemos de hacer estúpidos y horribles ruidos guturales. Otros dos para que la feliz pareja se aleje lo suficiente. Como para que nosotros ya no les damos importancia. Entre los trocitos que quedan de los otros. Más otros cinco minutos para comprobar que no hay otros monstruos violadores en la zona. Y unos diez para que los compañeros de Dave lo asimilen. No parecen muy acostumbrados. Nota de confesión incómoda. Envidio su falta de conciencia. Envidio su estupidez ignorante. Bien. Yo me voy con ellos. Y me llevo al hipogrifo conmigo. Sí, sí. Seguramente sí. Claro. Tú vete, Jackson. Traidor. Judas. Pelote a Yankees. Definitivamente él no confía en mí. Diario. Hoy desperté feliz por tercera vez. Mi mundo, mi comunidad, mi realidad inevitable, desintegración. Pero al final la esperanza. Una idea. No estaban preparados para esto. Estaban muy verdes. Me refiero a que Dora lo dijo. No habían visto un cruzado en meses. Escuchen. Los jefes hicieron un anuncio esa tarde. Mi idea. Mi sugestión. Mi historia. Esto no les va a gustar. Jackson ahora está con la flota. Pero mientras seguía con nosotros nos lo contaba todo. Los yankees planean un ataque. Contra nosotros. Mi historia. Mi plan. Mis mentiras. Todo eso empezó esta mañana. No han visto un cruzado en meses. ¿Y ahora quieren que nos vayamos con ellos? Y como el moho. Como el odio. La falsedad. Todo se acumula. Des y Elisa siempre el primero en ser voluntario para el peligro. Siempre el primero en apretar el gatillo. ¿Por qué eso? ¿Alguna especie de impulso de muerte? ¿Alguna psicopatía latente? ¿Algún escape instintivo de este adormecimiento fantasmal? No importa. Todos son simples. No tienen nada. No sienten nada más que el desgaste. No les importa ni una mierda. Nada que no sea una lucha a vida o muerte. Piénsenlo. Meses en el mar. Mientras los caras cruzadas se apoderaban de la tierra. ¿Familias? ¿Aburrimiento? ¿Tedío? La clave está en que Bess y Elisa sean capaces de asustarse. Diario. Entiéndeme. Los chanquis. Ir con ellos sería renunciar a todo lo que tengo. Admitir que todo lo que he dicho y he hecho ha sido para nada. Han estado vigilándonos desde afuera. Tratando de ser amables. Quieren nuestras armas, nuestra comida y nuestras ovejas. Esperarán a tener algo de gasolina y vendrán a llevarse todo lo que quieran. Luego navegarán para perderse en el horizonte. Jackson dijo que lo habían hecho antes. No voy a dejar que estos ostentosos cabrones se roben a mi gente, ni a Don, ni a Rap. Él finca estar con ellos, pero no lo está realmente. Jackson es un buen amigo. Él está con nosotros. Para Don, esta gente no se lo iba a tragar. ¿Para mí? Para mí lo más probable es que echaran a reírse. ¿Para Rap? Hasta para el jodido Rap el mecanismo estaba en marcha. El cebo en su sitio. Pero todavía no picaban. Pero la falsedad se va acumulando. Las mentiras se suman como una infección y tú solo debes preguntarte. ¿En quién puedes confiar ahora? ¿Confíes en las personas más cercanas? Aunque sean unas ratas mentirosas. Porque Des y Elisa apoyaron a Rap en todo momento. ¿En quién vas a confiar? ¿En quién vas a confiar al final de cuentas? No sabes quién te puede mentir. En hacer algo que tal vez no quieres. Vacilaron, murmuraron, se miraron. Davita se dio cuenta. Siempre fue mejor que los demás. Ella podía ver la corrupción y las mentiras en mis ojos. De alguna manera, pseudo psíquica o alguna... Alguna cosa así. Como si ella pudiera leer mi mente. Era una conexión. Tal vez por el bebé. Creo que nunca lo sabré. Son esas cosas que sientes que la otra persona también está pensando en el momento. Y a veces... Quieres dar un salto de fe. Mira, diario. Aquellos tiempos. Tapita dice que es verdad. Todo lo que han dicho Rap y Don. Que ella no quería decirlo para no romper nuestros corazones. Pero que es cierto. Que Jackson le contó a Jer cuando estaba de guardia. Que los americanos no eran nuestros amigos. Ella lo vio. Y me apoyó. Ahora está en marcha. La complicidad se extiende. Soy lo peor, diario. Soy una maldita serpiente. Haría lo que fuera para proteger mi maldito jardín de estúpida rutina. Y la mejor manera. La más fácil. Es infectar todo el lugar. E infectar a todos con ideas absurdas de que... No se puede confiar en nadie. Sí, en efecto. Eso es lo que... Esto no tendría que ser un problema si tomamos medidas. Ellos no saben que conocemos sus planes. Y sabemos lo que su pequeño viaje de compras aflota. Sí, pero si conseguimos averiguar... Cuando van a atacar... Sabremos cuando estarán más débil. Lo que sea necesario para mantener la comunidad unida. Para hacernos fuertes. Eso fue lo que acordamos. Pues entonces... Nosotros los golpeamos primero. Entrada 41. El plan está en marcha. Llevo tres días de conversaciones. La parte difícil... Era adaptarse al pensamiento del grupo... O lo que es lo mismo esparcir mi veneno. Escucha... Lo que esperamos con esta acción es... No es un ataque. No es un ataque no provocado contra los americanos. No, 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 no. Solo es un acto preventivo justificado. Construir una mentalidad. Construir un fervor. De donde venga es lo de menos. Todo es para prepararse. Todo es para tapar las debilidades. Elisa me cuestiona que por qué siempre estoy mirando a las montañas. Que ha visto mis ojos y se iluminan cada vez que veo a esa dirección. Me pregunta si tiene que ver algo que ver con la monja. Olvídate de eso, Elisa. Tenemos trabajo que hacer. Y no tienes ni maldita idea de dónde te estás metiendo. Así que cierra la boca. Aulín... Comenzó a llorar. Le pregunté qué era lo que le pasaba. Que si se sentía bien. Pero ella... Señaló el vitral y me dijo que... Lo sabía. Que ella escuchaba sus pensamientos y sabía lo que quería hacer. Me acerqué a su cara. A su bellísima cara. Y le dije que claro. Que era evidente que quería besarme. ¿Sabes lo que quise decir diario? ¿Sabes lo que estuve jodidamente a punto de decir? Casi digo... Tu dios es tan muerto. Y su madre también lo está. Casi digo... Él murió junto con el resto de la población de este planeta. Murió porque la mayoría de los cerebros lavados que lo amaban. Que sentían que jugaba... Una parte importante en salvar sus vidas del apocalipsis. Fueron los primeros inútiles que se perdieron cuando los cruzados llegaron. Todos ellos murieron rezando y alabando. Y eso era verdad. Murieron creyendo hasta el último segundo antes de ser comidos o peor. Al final... Algo glorioso y bíblico... Pensaron que eso iba a suceder. Algo que probaría que sus creencias eran ciertas. Seguían aferrándose a ellas de manera absurda. Sí. Murieron todos. Todos morimos. Morimos y nuestros dioses murieron con nosotros. Incluyendo, y lo siento... A tu perdido y olvidado morador del desierto y enemigo de romanos clavado en una cruz. Y a todo su ejército infeccioso que espació su palabra después. Y toda la culpabilidad que sientes, mi amor. Todos los remordimientos, el miedo al infierno y esa idiota autonegación. Esas ropas, esa homofobia, toda esa mierda... Se quedaron atrás e incluso antes de que la sociedad pereciera. Todos los malos sentimientos que lograron implantar en tu cabeza y en tu corazón... Deben desaparecer también. Probablemente habría surtido un efecto desalentador, parecido al que... al que dije. Quería besarme. Podría besarme. Debería besarme. Pero las lágrimas comenzaron a brotar. Esa vieja y horrible voluntad de hierro que tenía. Me sonrió. Me tocó el brazo y me dijo... No. Mejor no. Retiró su cara y eso... Eso fue todo. Cubrimos nuestras espaldas tres días antes. Habíamos metido a nuestra gente. Hicimos que los americanos pasaran de posibles amigos a víctimas. Víctimas a los que de hecho mentimos hoy. Mentiras sobre mentiras. Me pregunto si Bess y Elisa habrán tratado de fingir, como hice yo diario, que todo esto es por mantener a nuestra gente a salvo. Todos estos engaños. ¿Se engañaron a sí mismos para pensar eso? ¿Para dejar de querer embarcarse en una trampa mortal del tamaño de una flota? Los barcos se hunden, las islas no. Como decía Rob. Son tonterías. No ha sido así. Mentimos, hicimos trampas, plantamos semillas para que nuestro plan fuese germinando, construimos nuestro reino y manchamos de sangre nuestras manos. Sea como sea, la única verdad es que Cava es el único lugar donde somos alguien. Y lo único que creemos, que merecemos, que vale la pena defender. Esperamos que ninguno de los visitantes se haya dado cuenta. ¿Pero qué carajo quieres aquí? Así que les dijimos que veníamos desde Cava con una respuesta. Una respuesta a la amable oferta de la Capitanadora. Lo siento, ningún isleño se quiere unir a ustedes. Mentimos con nuestros propios labios, diario. Y es fácil. Mientras lo hacemos, observamos, analizamos y actuamos. Pendientes de lo que contaba Dura. Nos dimos cuenta de que el falso Capitán volvía a vestir de civil. Que los lazos entre los barcos no estaban cerrados. Que los encargados de las armas comprobaban su munición cada 30 segundos. Buscamos, buscamos debilidades. La Capitanadora me preguntó que si yo hablaba por toda la isla. Y le dije que por supuesto. Son puras mentiras. Levarán el infierno antes de que crea que este picha corta dice la verdad. ¿Cómo diablos persuadiste a esos pobres desgraciados para que digan que no a una vida mejor? No necesito persuadir a nadie. Lo pensaron ellos mismos. La desconfianza, Jackson, en este mundo todo el tiempo. Tú mismo la conoces mejor que nadie. Sí, la desconfianza. Tal vez tenga razón en esa parte. Pero no queremos dejarlos sin nada. Les hemos traído algo. En señal de buena fe. No es nada especial, solo algunas viejas cosas que reemplazamos con la salida. Creemos que ayudarán cuando lleguen a flota. Por cierto, ¿cuándo parten? La Capitanadora me dice que a las 7.48 de la mañana en dos días. Vaya, eso es extremadamente preciso. Diario. Ahí deberíamos habernos ido. Habernos alejado. Preguntas idiota. Ignorar. Ignorar. Ya tenemos lo que vinimos a buscar. Ya teníamos la información. 7.48 en dos días. En vez de eso le escuché. ¿A tres? Le escuché decir no. Y vi su sonrisa. Allí en aquella iglesia y dije. Bueno. ¿Qué te pareció? ¿Y qué encontramos? La OTAN. Eso es. OTAN, sí. Los cascos azules no eran británicos. Hablaban en extranjero. Había otros, pero ellos estaban en el núcleo del grupo. ¿Los cruzados? Muchos. Cuando pasan varios días entre juegos y diversiones, luego quedan como dormidos, guardando energía. Pero estos no. Estos seguían patrullando, cazando, alertando. Como si no hubieran pasado, bueno, días. Si eso no es un maldito territorialismo, Jackson no sabía que era lo que era. Esos malditos seguían buscando cosas que ser. Tenían sus siglos, digo. Un día en las rocas, bueno, esas eran dificultades, pero siempre estaban entrando y saliendo de flota. Patrones, malditos patrones. Y eso me asusta. Y lo que es peor, asusta las voces de los conejos. Aunque no tanto como al resto. Ellos me vieron y no hicieron nada al respecto. Ninguna de sus habitualidades. Como le ocurrió a la pobre y jodida Selene. Y sí, sé lo que piensas. Que es una estupidez. Que los cruzados son simples y vienen y ya. Punto. Pero no. No es así. Son caóticos. Tienen el suficiente sentido como para seguir a cualquiera que consideren divertido. Así que dime. Que tienen pensado tus paisanos para divertirlos. Y que se olviden de hacer el caos. Y lo peor es que. ¿Quién diablos les prometió que en la isla estarían seguros? Aún me dijo que quería quedarse allí. Debieron de haber visto mi cara de incredulidad. ¿Qué? No. No, este lugar es peligroso. Vamos a ir al norte donde estaremos a seis. Teresa me dijo que Dios estaba aquí. Que se supone que debe de estar con él. Esto fue diario. Exactamente a medio día después de que ella se negara rotundamente a besarme. No soy ningún hombre de fe. Siempre he sido. Seamos honestos. Siempre he sido consciente de lo estúpida que son las cosas sobre todo en el mundo. Así que no fue Dios quien ese día le dijo a la pobre Aulín que independientemente de sus deseos. Él no la quería rondando por su casa. Y que lo más seguro sería que fuera. Apuesto que ella lo sentía así. Una vez, me dejaron por mensaje. Supuse que ese rechazo metafísico con dolor del cerebro era aún peor. Los primeros gritos aparecieron a los cuatro segundos. Resurgiendo en el mundo, resurgiendo en el atardecer como una maldita religión. Como ecos en el tiempo evocando otras épocas. Algo profundo. Venenoso y terrible en la historia. Gritos y risas. Suena tan simple y tan intrascendente. Nunca importó mucho escuchar esos sonidos. Ni identificar que las voces procedían de cierta proximidad. No. No puedo moverle. Teresa. Aulín. Están llegando y no puedo moverlo. No tenemos otra opción. Vamos a tener que luchar. Por favor. Prepárate. Realmente no creo que ella le diera ninguno. Aunque obviamente nunca se lo dije. Bien. Vámonos. Pasaron una y otra vez. Y por algún sentido estúpido de la suerte. Pudimos. Pudimos evitarlo. Sin gritos. Ni lágrimas. Casi sin mirar atrás. La amaba. Ahora más que nunca creo que puedes entender por qué diablos seguía viendo esas colinas. La capitana Dora me dijo que no había ninguna diferencia si había cruzados o no. El hecho es que tenían que estar ahí. Que necesitaban ese combustible. Que el tiempo estimado son 20 horas para llenar los tanques. Lo mismo para los barriles. Lo que significaba que... Significa que no va a ser una cosa rápida, ¿verdad? 7.48 AM me dijiste. Y tu mascota loca que es Jackson reconoce que los vi entrar y salir de flota. Así que van a entrar cuando se encuentren más alejados. ¿Verdad? Americanos. No se puede decir que no sean ambiciosos. La capitana Dora me dijo que era verdad. Que van a ir todos agrupados. Que cuando se metan en el agua, estarán esperando. Gasolina en el agua. Con ese parecido a las tuberías incendiarias que nosotros tenemos. Todas las... Cosas que podrán quemar. Y toda la munición que, bueno... Les proporcionamos... Y va a ser de mucha ayuda. Van a intentar volarlos a todos en pedazos, ¿verdad? Sí, es la única forma que hay. Sí, no. Tienes razón. ¿En qué estoy pensando? No, no pasa nada. No es nada, en serio. Mejor que no nos metamos. Bien. Gracias por todo. Y buena suerte, capitana. Le deseo un muy buen viaje. Entrada 42. El pensamiento de hoy... Protege lo importante. Diablos, es un pensamiento muy bueno. Además de servir para excusar malas acciones. Bien, bien. Nos despertaron tres horas antes del amanecer, aunque nadie había podido dormir mucho. En un mundo sin cafeína, la adrenalina hace su trabajo. Ellos... Lo llamaban reconstrucción. Divertido. Parece que se acerca un momento de clímax. Es como si todo esto fuera un... Un renacer. Algo que está creciendo, pero no lo es. La marea está baja. Siempre está baja. Deslizándonos hacia el horror. Protege lo importante. Brillante. En serio. Una distracción brillante. Si tienes toda esa cosa metida en la cabeza, no te paras a pensar en lo que realmente está sucediendo. Es solo un poco de... Susurro en tu subconsciente. Don dio un conmovedor discurso la noche anterior. Le encantan esas cosas. Llegamos al amanecer. Estarán afuera y no habrá armas ni serán demasiados. Cortamos lazos. Nos centramos en el barco. Tomamos todo lo que podemos llevar. Y no sentimos culpabilidad. No es un Bill Pullman. Eso está claro. Pero hay al menos un cliché de Hollywood que está... Reproduciendo. Me dice mucho de él. Se regodeará con burlas ante un enemigo derrotado, sí. Pero sin duda. El pequeño fascista que lleva dentro lo hará huir en cuanto perciba el menor riesgo. Hemos hablado de planes. Hemos hablado de acciones. Y siempre sin culpa. Eso es lo principal. Y si dejan que el amoral los atrape, estamos perdidos. Manténganlo en su cabeza todo el tiempo. Ellos empezaron esto. Ellos son los que quieren probar nuestra seguridad. Ellos son los agresores. Son el enemigo. Haciendo lo que vamos a hacer, lograremos un objetivo tan simple como el perfecto. Miente. Como una rata. Sin pensarlo y sin esfuerzo. Protege lo importante. Protege. Un término demasiado noble para todo un ataque pirata. Todo listo y preparado para partir. Viejos, lisiados y niños. Todos supervisados por el jefe número dos. No. No. No el que dispara a matar. Nuestro rap no es el partidario de la proactividad. Hoy, sirviendo de acompañamiento al discurso de Don, realmente no es más que un secundario que cubre nuestras espaldas. Mientras sí, vamos a dar la puñalada. Escabullirse. Siempre escabullirse. Teresa, haz que se calle. Ahí vienen. Carajo, carajo, lo van a oír. En serio, cállalo. En este mundo del carajo, la idea de esconderse siempre empieza como una idea disorazada de necesidad. Así que cuando llega el momento de la acción, joder, estás convencido de que es la única solución racional. Davida me pregunta que si deberíamos en serio hacer esto. Que de verdad no sabemos si hay peligros para... No pasará nada. Don tiene razón. No hay peligro, no te preocupes. Davida me pregunta que tal vez debería decirles que está embarazada. No, no lo hagas. Eso solo confundirá las cosas. Solamente, quédate detrás de mí. Te juro que todo estará bien. Te lo prometo. Es probable que Don esté en lo cierto. Aunque no lo sabremos hasta la próxima vez que te escriba. Tienes razón. Aunque seguramente no entienda cuánta. No todavía al menos. Sin culpa, digo. Eso es lo más relevante. Si se dejan llevar por la moral, estamos todos perdidos. Palabras del mundo nuevo. Haciendo esto, nuestro objetivo es tan simple como perfecto. Haciendo esto, protege lo importante. A toda costa tienes que proteger lo que más amas en esta vida. ¿Ashock? ¿Ashock? Vamos a dar un paseo, ¿quieres? Entrada 43. Está hecho. Todo listo. Dieblos, no estoy seguro de cómo escribirlo. Ha sido un día largo y muy jodido. ¿El plan? Un barco un poco más adelantado de los otros. Sonrisas, actitud de, oye, no hay nada de qué preocuparse. Sin culpa. Sin nada de culpa. Sin caos, sin temores. No con sus grandes jefes a la casa. Sin armas. No había necesidad de dar órdenes. Ningún ladrido de por medio, ni intercambios feroces de opinión. Diario, ¿sabes qué es lo más divertido? Me detuve aquí arriba por un segundo. Y encima de esa máquina bien engrasada. Lo que sentí dentro de mí no fue más que... Que orgullo. Orgullo de mi mente. Tranquila, Tabita. Quédate aquí. Detrás mío. Espera. Alto al fuego. Espera. Ellos son más. Nos superan el número. Pero... Protége lo importante. Protége lo que más quieres y amas en este maldito mundo de porquería. A toda costa. No importa qué. Gente. Bien, esperen. Esperen. Podemos hablar... Podemos hablar de una maldita vez. Ya, deténganse. La Capitana Dora. La Capitana Dora aparece y le dice a todos que bajen las armas. No lo creo. ¿Elisa? ¿Pero qué diablos estás... ¿Qué diablos estás haciendo? Dame al niño. Esto no era parte del plan. Pero... Ya saben lo que dicen. Nuestro mantra, ¿no? Sin culpas. Ciego, sordo, retrasado. Pero lo más parecido a un tesoro que ustedes tienen aquí. Shaki nos lo dijo. No es así como debería haber ido. No es así como debería haber ido. Ahora, vamos a calmarnos todos. ¿Quieren? Dora lo amenaza. Le dice que si tan solo se le ocurre tocarle un pelo... Silencio, bruja. ¿O no dudará en usar esto? Ahora, ¿cómo supieron que íbamos a venir? Dora. Ni un parpadeo, ni un amago de gesto hacia mí. Ni un solo segundo de contacto visual. Ella es muy buena. Le dice a Don que realmente no lo sabían. Pero no confiaban en nosotros. Y que retrasaron todo un día por si acaso. Que no son imbéciles. Dora le dice a sus guardias personales que Don es un estúpido y que está dudando jalar el gatillo. Que si tienen la oportunidad, le disparan en la maldita cara. No seas ridícula. Si me disparan, el bebé se muere. Además, todo el mundo arriba. Aquí abajo en los camarotes abrirá fuego. La gente es así de estúpida. Una masacre sería el peor error, ¿no lo crees? Impasible. Creo que escuché alguna amenaza, probablemente a cargo de Don. Supongo que la gente esperaba un auténtico tiroteo al estilo... Al estilo mexicano. Me olvidé de ese detalle y observé objetivamente. Solo veía calma en sus ojos. En sus ojos pude ver cómo lo estaba calculando todo. Poniendo en la balanza los costes y los beneficios. Podía verla leyendo entre las líneas de la pequeña nota que le pasé. Comparando lo que dije con lo que estaba sucediendo. Pensando en ello. Ahora me siento estúpido. Jamás se me ocurrió que ella podía ser la capitana real al bando. Dora. Hacía parecer a Don un pelele sin cerebro. Después de meditarlo. Ella solamente... Dijo. Señor Jackson. Espero que sea tan amable. Y entonces vi el verdadero miedo en la cara de Don. Pero antes de que se diera cuenta de qué es lo que estaba pasando. No sé de dónde salió. Ni cuánto tiempo llevaba ahí. Pero apenas se movió. Recordándolo. Todo estaba envuelto en una especie de cámara lenta subrealista. No hubo urgencia. Ni ningún tipo de ruido que asustara a nadie. La única parte dramática... La única parte dramática fue el sonido del cráneo de un bebé impactando en el suelo. Y su madre haciendo un ruido como el del mar al golpear las rocas. Y eso diario... No provocó que ningún dedo se acercara a ningún gatillo. Todos estaban quietos. En silencio. La consternación estaba en el aire. Hacen la manga eliminado. Madre histérica. Líder venenoso muerto. Iniciativa perdida. Lo único que quedaba era que bajáramos las armas. Con una mirada, Dora nos lo hizo hacer. Y por supuesto que nadie dudó. Nadie dudó en rendirse. Y para que tuvieran un ejemplo claro de lo que Dora estaba hablando... Elisa fue el sacrificio que nosotros hicimos. Después, Dora les ordenó a sus hombres que tomaran las armas. Y a un rehén. Sin dudarlo. Ella señaló a Tabitha. Me pidió que no la dejara. Me pidió que hiciera algo, pero... Me pregunto si ella realmente se dio cuenta. Si en el momento, con el shock, con la sangre... Siquiera hubo en su mente un destello de... Lo que fue que hice. Lo que estaba haciendo por ella. Gaba es mi hogar. No lo abandonaré. Menos después de todo lo que he hecho por él. No después de esta estúpida excusa para salvar mi alma. Sigo siendo buena persona. Una buena persona habría... Hecho todo lo necesario para proteger lo importante. Prefiero pensar que Tabitha entendió o... O que lo hará algún día. Después de eso... La capitana Dora... Se dirigió a nosotros. Ella nos dijo que matarían a esa especie de tribu o lo que fuera. La que estaba liderada por la monja. Que tomarán la gasolina y que se irán. Y que nos juró que si nos volvía a ver... A cualquiera de nosotros nos mataría sin dudarlo. Y después irían por nosotros a Cava. Por el resto. A cada uno de nosotros nos iban a volar la cabeza. Nos señaló la salida. Y nos dirigimos sin... Nada... Nada... Que pudiera tomarse... Y con la cola entre las patas a nuestro pequeño bote estúpido. Y así... Nos marchamos. Capizbajos. Derrotados. Jackson nos observaba serio. Como un profesor estricto que acababa de dar una lección. Los finales nunca se pueden planear diario. Siempre hay alguna situación que no se... Puedo imaginar. Se mantuvo así todo el camino con expresión de odio y quizá algo de respeto. Él lo sabía. Sabía lo que hice. El acuerdo. Su victoria. Su seguridad. Al inestimable precio de asegurar lo mismo para mi hijo. Era la única manera de ayudar de un cobarde. Prefiero creer que Jackson pensaba eso. Puedo ser un cobarde pero trato de hacer favores. Favores para proteger lo importante. No, no, tranquilo. No pasa nada. Solo vamos a hablar. Solo nosotros dos. Los únicos chicos de por aquí. Jackson. Jackson. Mira para allá. ¿Crees que puedes alcanzar? Coyote, imbécil. Espérame un momento aquí. Tengo que ir a hacer pipí. Vuelvo en... Vuelvo en un minuto. Dime qué le diste, Jackson. Dime qué le diste. Jodidamente raro. Alguna puñetera forma saltó y se apartó. Demonios. Quiero decir que los cruzados... No son capaces de... Algún idiota escapó de la maldita bala. Proteger lo importante. ¿Qué era lo más importante para Shock? ¿Qué fue lo más importante para él siempre? Creo que esa era la verdadera pregunta. Nunca pensé que estaría con ella. No en especial después de que... Después de que lo perdimos así. Después de que lo dejé abandonado. Teresa, se debe de haber perdido. Tenemos que... Aulín. No podemos quedarnos. Lo siento, pero sabes que tenemos que movernos. Me pregunto. ¿Qué habrá pasado en su cabeza? Después de que le arrebaté algo que quería tanto y tan profundamente. Los finales siempre sorprenden diario. Ya lo sabemos. Siempre queda algo. Un final inesperado. Y nunca encontrarás ni el más pequeño e insignificante indicio. Pero siempre... Siempre consigues surgir. ¿Con qué una jugada preventiva, idiota? Entrada 44. Un mundo extraño diario. O sea, claro, ya sabemos que es grotesco. Su horror te muerde el culo cuando despiertas por la mañana y todo eso. Pero lo que quiero decir es... Es extraño porque el guardián de la moral, el hombre más justo entre nosotros, es un maldito follador de ovejas, demente de Glyso. Sí, tal vez pienses que era un plan justo. Pero que no vas a poder justificarlo. Quizá Dora llevó las cosas más lejos de lo que imaginé. Y en un acto de buena fe, le pediré que devuelva el cuerpo de la chica y del maldito gordo. Por supuesto que me iré con ellos. Tengo que terminar el trabajo. Los chanquis me necesitan para el ataque. Pero Rap... Por los viejos tiempos... Por los viejos tiempos... Que me vea... Bueno, que la vea como un demonio. Alcohol, drogas... Algún chico de vez en cuando. Lo suficiente como para que su madre se cansara de ella. Y que la quisiera mandar a la iglesia. Por las cosas... Bueno, por las cosas que podía seguir haciendo para peor. Hasta que un día despertó en el hospital. Con unos chicos... Habían robado un coche. Pero chocaron. Mataron a una chica. Y los demás acompañantes del coche... Del hurto... Ellos murieron también. El Señor los tenga en su gloria, dijo. Los médicos dijeron que su corazón se detuvo. Que la mantuvieron durante 20 minutos con respiración manual. Y que no la malentienda. Que no tuvo una experiencia trascendental. Ni una luz al final del túnel. Ni nada. Pero que si... Después de eso no se sentía diferente. Bueno... No podía ser... Innegable. Lo primero que se le vino a la cabeza cuando despertó era que... ¿Qué era lo que había hecho? Y lo segundo... Que se iban a juzgar antes de que fuera su final. Quería poder estar orgullosa y que dejó de ser quien era. Pero así fue. Y no es que sea asunto mío, pero llegaste a ser una... Ya sabes. Tampoco es por menospreciar, pero... ¿No crees que... Es como una especie de chantaje? ¿Solo estás siendo buena por miedo a las consecuencias o porque quieres una recompensa al final? Me interrumpe. Me dice que esa es una de las excusas más viejas del mundo. Que claro, la superiora en el convento podría haberla... Debatido sobre eso hasta darle la vuelta como un nudo de embargo. Pero para ella le daba igual. El por qué realmente no es importante. Porque al final cae de malo en tratar de ser la mejor persona posible. Me dijo que Dios para ella solo es una conciencia. Es una manera de juzgarte a ti mismo. Y creo que tenía razón. Ahora me pregunto diario si Jackson es mi juez en ese estúpido juego chiflado que estamos... Que estamos tratando de hacer aquí. Es el único que me ve como soy claramente. Tal vez él es mi jodida conciencia. Tenemos que hablar sobre el maldito estúpido de Shaki. Hoy me vio completamente jodido. Jackson le iba a contar todo a Rob. Don murió. Elisa murió. Miranda sumó un más uno a su invalidez. Y el pelo de Skip se ve más estúpido que nunca. Y todo porque el maldito de Shaki advirtió a los yankees para comprar la seguridad de su pequeño retoño. En otras palabras. Le di por el culo a la comunidad para proteger a lo que... Bueno. Amaba. En ese momento. A la madre de mi hijo. Si me van a juzgar antes del fin. Quiero sentirme orgullosa. Por Dios. Eso fue lo que dijo Oulín. Pero Jackson no dijo nada de eso. Esa monja es un atisbo de autocontrol. Esa bruja que está asustando a todos últimamente. Está aquí por él. Tal vez se iría si le entregaras a Shaki. O tal vez quiera que pensemos eso. Pero su intención sea invadir el lugar. Es difícil de decir. Ese es el punto. No podemos predecir nada. Acabo de ver a esa rata inmunda escuchando detrás de la puerta. Está claro que sea lo que sea que hubo entre ellos tampoco conoce su juego. Está igual de jodido que los demás. Así que trátala como si fuera la líder de un grupo guerrillero. O peor aún. Una que acaba de perder a su teniente y viene a pagarlo con nosotros. Eso quiere decir que está muy enojada. Y si los yankees y yo, o también los goblinks de mi cabeza, no tenemos éxito. Tienes que matarla, Raf. Mátala a cualquier precio. Córtale la maldita cabeza. Porque la carne es débil. Bien. Quieres ser una buena persona. Lo entiendo. En este mundo es algo increíble. Maravilloso. Pero hay muchas cosas más que pueden ir junto. Junto a eso y que no marcan ninguna diferencia. ¿Qué carajo le importa a tu dios? Si juras en vano, tomas alcohol o perdóname, pero tienes sexo. Me miró con una cara de intencencia. Pude haberme quedado perdido en esos ojos. De no haber seguido por una voz que nos alertó. Una voz familiar que, aunque se veía cansada, Tuvo la fuerza suficiente para poder levantarse. Dijo que ninguno de nosotros lo entendía. Que pensábamos que la monja, Miauduin, era quien los dirigía y que Hacía lo que quería con los cruzados. Pero la verdad era que los estaba conteniendo. Pero que lo cierto era Que todo era por mí. Y que no era nada fácil. No era nada fácil mantener a los cruzados en línea. Y contenerlos para que no cayeran en sus bajos instintos. Según Selin, Ella a veces se enfada. Y se frustra. Ahora y siempre. Pero que al final, si quiere tener el control de la Horda, A veces les tiene que aventar un hueso a todos ellos. Y diablos. A veces la misma Ulin necesita uno. Necesita un pequeño respiro para dejar florecer sus más bajas pasiones. Todos nos quedamos atónitos. ¿Qué era lo que quería decir Selin? Simplemente levantó el brazo y Nos dijo que si no habíamos visto aquel resplandor Que estaba justamente iluminando Toda la tripulación de los yanguis. Entrada 45 No sé cuánto tiempo he necesitado para escribir esto. Carajo, estoy profundamente jodido. Me voy a morir. He repetido toda la noche Si voy a ser juzgado en el fin, Quiero tener algo de lo que puede estar orgulloso. Pero no seré juzgado, por supuesto que no. Diario Había fuego al oeste cerca de hoy. Fuimos a ver. Fuimos porque... Porque somos unos idiotas. Ser juzgado Algo de lo que es estar orgulloso Salve a Tabitha y a mi hijo. Les dé una vida mejor, ¿no? ¿Qué hay si las cosas malas pasan en lugar de las buenas? ¿Y si el que juzga está loco? ¿Qué pasa si nada está claro? Si los motivos, lo bueno o lo malo Están tan difuminados que no hay sentido. A la mierda diario. No sé qué más describir. Me duele el corazón. Si voy a ser juzgado en el fin, Quiero tener algo de lo que es sentir orgulloso. No podía creerlo. Ella me dijo Eres un idiota intentando aparentar ser un buen chico. Tabitha Pero dijo Entre tú y yo apostaría que eres un buen tipo Que trata de aparentar ser un idiota Que aparenta ser un buen tipo. ¿Entonces fue Tabitha mi último juez? Me deshice de ella. Me deshice de ella y me convencí a mí mismo De que no podía acompañarla por quien era. Lo que había hecho y porque necesitaba la isla Y lo que significaba. Lo cual Era cierto. Me deshice de ella y mientras nos íbamos Cabría a los mismos monstruos de los que pretendía salvarla. Si voy a ser juzgado Al final de todas las cosas No la pude ver. No pude ver a Tabitha. Pero supongo que fue lo mejor. No verla. No verla en ese Pandemonio de... Shaki Mira por ahí ¿Quién carajo es ella? Ya dímelo de una maldita vez. Espera. Está bien. No pasa nada. Por favor no... Aulín me dijo que necesitaba estar sola. La peor parte Ahí fuera entre el horror, la luz, el ruido de los gritos Por debajo de todo el miedo La culpabilidad había... Había envidia Envidia a esos soldados Esos que ella llevaba consigo Envidia porque ellos conocían su mente mejor que yo Podría haberla mirado eternamente Ella es mi debilidad, Jackson Creía haberla escuchado gritar Creía haber escuchado algo No sabría que fue realmente Pero cuando logré pararme Pude ver lo que nunca quise ver Lo que hubiera matado Incluso muerto por impedir que pasara Se está dirigiendo al interior sola ¿Quién es el mejor tirador de ustedes? Elisa Ah, cierto Bien, entonces yo soy el mejor segundo tirador Muy bien, ustedes Vuelvan al bote Nos encontraremos en la playa de Lines Tú, idiota Toma un maldito rifle ¿Y qué vamos a hacer? ¿Todavía lo preguntas? Le vuelas la maldita cabeza Punto Si voy a ser juzgado al final de los tiempos Debo de estar orgulloso de algo Ahora siento como si hubiera pasado horas Mirando, calculando con las tripas anudadas por el miedo ¿Había otro entre ellos? ¿Entre los árboles? ¿Escuchando? ¿Un disparo la salvaría o nos terminaría matando a ambos? Tenía el cerebro ocupado ¿Y entonces? Vi esa luz en sus ojos Si voy a ser juzgado antes del fin Quiero tener algo de lo que estar orgulloso Se detuvo aquí arrastrando un poco los pies No es mi culpa ¿Qué? Si no hubieras disparado a Shook A ese tipo de negro Ella no habría tenido que hacer nada de esto Y no soy un idiota No lo soy De nuevo las convulsiones Tenía que hacer algo Y no iba a dejar a mi querida Elaine morir ahí Le pedí Le pedí incluso a Dios Que no hubiera más de esas cosas Lo suficientemente cerca Como para atraparnos en ese momento No se lo pueden imaginar No tienen idea Vuelvo a sentir lo mismo Lo mismo El silencio El fantasma de los disparos recientes El terror que te impide respirar El terror que te aprieta los pulmones Y hace temblar tus manos Y una clara certeza De que no estábamos solos Mierda Se pierden las huellas ¿Qué ves con el visor térmico? No estoy seguro Hay algo que despide calor ahí arriba pero Bien Creo que mis reflejos siguen siendo bastante rápidos Le di Por mi jodida madre Perdona que te importune Este es uno de los peores glitches que existen pero No siento las piernas ¿Qué hago? Míralo Está paralizado como el cabrón aquel del barco ¿Recuerdas? Un centinela Pronto van a llegar más Llegarán más y yo no puedo caminar Supongo pequeña rata Supongo que Ya sabes Lo que debes hacer Horas Horas y horas A saber por qué carajo no nos encontraron Pasaron gritando, gimiendo, disparando, peleando Fuimos idiotas afortunados Nunca los vimos Solo permanecimos ahí En silencio Al volver atrás hasta aquel punto en el que todo cambió Cuando cayó en mis brazos y el agotamiento se apoderó de ella Por fin lo entiendo Ella era mi juez y siempre lo será No es Dios, no es Jackson con todas sus locuras No es Tavita, no es Rav No son los de la isla, ni es la isla tampoco en sí Son los malditos ojos que nunca leerán estas palabras Ni siquiera lo... Lo es mi propia conciencia Solamente Aulín Puede decir quién soy en realidad Solo una vez Justo cuando paró de llover masculló entre sueños Gracias Lo estoy... Lo estoy viendo con tanta claridad Verdaderamente lo dijo No, de ninguna manera No voy a dejarte Mírate, niñita Fui soldado Buena verde He conocido paracaidistas Piratas, terroristas Y todo lo que se te pueda ocurrir Sé dónde esconden las armas Sé dónde viven Y toda su maldita rutina Diablos Y por si no lo sabes Ya estoy bastante loco No me quieres ver transformado en una de esas... Cosas Dame el arma Diario Él me conocía Sabía todo lo que hice y las mentiras que dije Él no era mi juez Pero pueden apostar que me juzgó igualmente Él me conoció bastante bien Y pueden estar seguros de que me odió Dame el arma Me pregunto ¿Qué podría ser Jackson? ¿Qué podría ser este héroe chiflado Para poder sentirse orgulloso Al final de todas las cosas Que pudo o no haber llegado a ser en su vida? Que me des el arma, idiota ¿Qué haces? Una bala en la recámara Solo una bala Eres una rata astuta Ojalá Ojalá hubiera nacido en Júpiter Jackson no titubeó Ni siquiera por un segundo Al final Es el agotamiento el que marca el cambio Sin clímax, sin lucha El final del camino, demasiado miedo Muros de resistencia erosionados por un infinito implacable e irresistible Irresistible horror Como Sofía se cortó las venas Como se rompió la mente de Selene o la cabeza del bebé Al golpear el suelo Todo fue en silencio Sin complicaciones Como respirar Solo ocurre Y después Vuelve a pasar Una y otra vez Muy despacio La adrenalina comienza a salir Y el cansancio vuelve a aparecer El miedo se apodera de ti con cada exhalación Respiras porque hay que hacerlo Tienes que hacerlo mientras puedas Ser juzgado Estar orgulloso de algo Diario Llevo escondido dos o tres horas He recargado el arma seis veces Y contado hasta cien otras dos Primero escuché voces Luego gritos en la oscuridad El sol está saliendo Y ha habido tranquilidad durante una hora ¿Y el horror? El horror se vuelve tan intenso Que ya ni lo sientes Todo lo que queda es sensación de vacío Y dolor en todo el cuerpo Además de esa maldita vocecilla Que desde muy adentro te dice Que no hay ningún final Al menos feliz Dirigiéndose a una Un momento Pero ¿A dónde va? ¿En serio está aquí sola? Te lo dije antes diario Oportunidades que no puedes dejar pasar Que sería un pecado siquiera pensar Dejarlas escapar de tus dedos ¿Quién carajo está ahí? En verdad que no pueden tener Ni un minuto de empuñetera paz No pueden tener Disculpa